Bienvenidos nuevamente a Paparazzi Magazine. Señores, la cancelación del show de Cristina ha provocado una polémica después de las agresivas declaraciones del productor Topi Mameri, esposo de Yolandita Monge. Noelia también reaccionó ante estas declaraciones y en esta familia existen evidentes contradicciones entre lo que dicen los unos y los otros. Primero vamos a ver qué nos dijo Topi, o sea, cuando yo lo estaba entrevistando y le pregunté, ¿qué siente Yolandita por su hija Noelia? Bueno, ¿qué siente Yolandita como madre por Noelia? ¿Cómo siente? ¿Qué siente Yolandita como madre por Noelia? ¿Amor? ¿Amor? ¿Tu hija mayor? Por supuesto. Eso me alegra que siente amor. Bueno, bien, pero ahora es Noelia quien se expresa con respecto a su madre, Yolandita Monge. A mi mamá, pues, como vengo diciendo, que esté bien, que busque todo eso que ella inculcó en mí en un principio, que me hizo ser la mujer que soy hoy, que se conecte con ella misma, pero que se conecte con la esencia de ella, con lo que perdió, con lo que ella era antes de esa última etapa de su vida. Y que se levante de nuevo y se independice y continúe caminando como la grande que fue siempre. Pero la historia no termina ahí. Sigan las contradicciones y miren ahora lo que dijo Topi. La mamá de Yolandita Monge está con nosotros y la queremos como siempre la hemos querido. Y fue otra víctima de estos personajes. ¿Usted cree que fue utilizada por Noelia o por Cristina? Frank, estás equivocado. Estoy equivocado. Bueno, y por último, al menos por el momento, Noelia tiene su versión propia de en qué posición queda su abuela. Ha sido mi pilar desde mi primer respiro. Ayudó mucho a mi mamá también en un principio a criarme y todo eso. Pero más allá después, con el tiempo, si mi mamá cometía errores, si mi mamá no estaba presente o presente, esa ausencia que ustedes saben que había, aún ella presente. Mi abuela siempre equilibró todo y estuvo ahí sosteniéndome espiritualmente, dándome una tonelada infinita de amor y una crianza que me hizo ser fuerte. Evidentemente, y esto se supo hace, no hace mucho, que la abuela de Noelia estaba con Noelia y apoyaba a Noelia, lo que despertó otra polémica. Y lo cual se dijo que era otra víctima más de Noelia, lo cual yo también lo pensé. Yo pensaba que el lobo feroz aquí, y lo digo con toda franqueza, era Reynoso, que era Jorge Reynoso. Y una fan de nuestro programa me escribió una carta y me dijo, Frank, tú no debiste haber hecho esta entrevista porque estabas muy involucrado emocionalmente ya que eres amigo de Cristina, que Cristina no es amigo, ella es como mi hermana, comenzaste el show de Cristina. De esto no sé, la indignación mía no era porque lo que él le dijo a Cristina, la vida de Cristina es un ícono, Cristina va a continuar en la televisión en grandes proyectos que nadie se imagina. La indignación más allá de todo esto, ¿sabes con quién era? Era con mi persona. ¿Por qué? Porque me tragué el cuento, me tragué el cuento y pensaba que Noelia era la niña malcriada y sentí en esa carta tanto odio que dije, lo que ha sufrido esta muchacha. Y cuando a Reynoso se le ha acusado de mafioso y de tantas cosas, que se le ha dicho y siempre se le ha pintado a Reynoso que eres malo de la película y de caballero. Y esto no solo yo como periodista lo he dicho, sino alrededor en Nueva York, en Puerto Rico, muchos periodistas hemos dicho, pero wow, ¿qué pasó aquí? Pero fíjate, eso es lo importante, que en nuestro querido Puerto Rico ya la gente está pensando, está dudando y se está preguntando. Y están cambiando la posición. Oye, ¿será que Noelia entonces tenía razón? Y eso lo comentamos ayer, inclusive porque muchísima gente en Puerto Rico a través se ha comunicado con nosotros y nos ha dicho eso. O sea que lo importante es que esta carta, dentro de todas las cosas, por lo menos ha hecho reflexionar mucho y ha dejado a Noelia pues bien parada dentro de todo, ¿no? Además que a pesar de todo lo que dijo aparentemente entonces era verdad. A la final aquí se están mostrando los diferentes puntos y lo estamos haciendo para que ustedes opinen. Nosotros estamos mostrando las diferentes caras de la moneda y a la final la opinión de ustedes es la que cuenta, ustedes saquen sus propias conclusiones. Ahora, Noelia jamás está remetiendo contra su madre en esta ocasión.